El pedal Tonex One de la marca IK Multimedia es traído a ustedes por Guitar Gear. Hey, ¿cómo están? Aquí César Huesca en un video más para Gear Science, viernes de Gear Science. La espera ha terminado, yo sé que varios habían estado al pendiente de este review y es hora de mostrar al pequeñísimo pero impresionantísimo Tonex One de la marca IK Multimedia. Vean qué minúsculo es, o sea, es apenas del tamaño de la palma de mi mano y eso que mis manos realmente no son grandes. Entonces, si ya conocen el Tonex Pedal, la unidad un poquito más grande que por cierto reseñé ya hace algunos meses aquí, pues seguramente ya van a estar totalmente familiarizados con esto porque realmente el Tonex One es una reducción del Tonex un poquito más grande. ¿Qué puede hacer el Tonex One por ustedes guitarristas? Pues diversas cosas. Vamos a entender primero que es un pedal modeling el cual va a permitir dar forma o diseñar directamente tus propios sonidos, los que más te gustan, los que más necesites. Vas a poder diseñar sonidos en diferentes amplificadores, limpios, distorsionados, etcétera, etcétera. Diferentes gabinetes, 1-12, 2-12, 4x2, etcétera, etcétera. Y también podrás diseñar o modelar sonido dentro de game boxes, ¿no? Vamos a hablar de pedales de distorsión, pedales de overdrive, Fuzz también. No es una unidad multi-efectos, pero cuenta con un reverb bastante, bastante útil. Además de eso, cuenta con un ecualizador de tres bandas, graves, medios y agudos. Cuenta con un noise gate y cuenta con un compresor también. Además de un control individual para volumen y para ganancia. Una entrada, una salida, su toma de corriente. Tiene por acá un pequeño puerto USB. Y hay que decir que Ica Multimedia ha echado a andar este pequeño pedal mediante la AI Machine Modeling Technology. A su vez, esta AI Machine Modeling Technology permite tener un sonido muy real en cuanto a todo lo que esto comprende. Un sonido muy real de los amplificadores, un sonido muy real de los gabinetes y por supuesto de los pedales que también vienen aquí. Entonces sí, lo pueden ver así de pequeño y con tan solo seis controles aquí a la vista. Pero quédense a ver el resto del video porque por supuesto lo vamos a escuchar. Pero a continuación me gustaría que pongan mucha, mucha atención en la siguiente información. Vámonos de lleno y profundamente a qué más puede ofrecer Tonex One desde sus diferentes funciones y prestaciones. En el manual en la página de Ica Multimedia podrán ver a detalle todas las formas posibles de conexión y aplicación para diferentes situaciones y entornos. Verán que a pesar de su minúsculo tamaño, termina siendo una solución poderosísima para varios propósitos. Puedes mandarlo a una etapa de potencia con su gabinete o a bocinas FR-FR amplificadas. Puedes mandarlo directo a consola. Puedes usarlo únicamente como unidad para audífonos para practicar en silencio. Puedes usarlo como interfaz para grabar directamente desde ahí a tu computadora. Y por si fuera poco, puedes usarlo como tu pedal de overdrive, distorsión o fuzz dentro de una cadena de pedales conectada a tu amplificador. Los ajustes dentro del Tonex One se guardan automáticamente. No importa qué ajustes hagas sobre la marcha para cada preset, no es necesario salvar nada. Todo va quedando guardado en tiempo real tal cual tú lo necesitas. El modo seguro ayuda a evitar que hayan alteraciones no deseadas en los ajustes. Aún así, puedes seguir conmutando entre tus presets con el Switch. Para entrar y salir del modo seguro, simplemente presiona el Switch Alt durante 3 segundos hasta que los 3 encoders parpadenen. Cuenta ya con un conveniente afinador y para tener acceso a él, presiona el Switch principal algunos segundos, presiona Alt para afinación silenciosa, presiona nuevamente Alt para escucharte mientras afinas, aunque no creo que a tu público le guste escucharte mientras te afinas. En Tonex One se tienen dos modos de operación, Dual Mode y Stomp Mode. Dual Mode permite conmutar entre un preset A y un preset B al presionar el Switch. Cuando estás en Dual Mode, el Switch Alt se ilumina en verde. El Stomp Mode permite usar el Tonex One como un pedal típico en On-Off para activar o desactivar el preset seleccionado. Para cambiar entre ambos modos de operación, hay dos formas de hacerlo, la simple y la no tan simple. La simple es presionar al mismo tiempo Alt y el Switch principal. Alt se pondrá de color morado y obtendrás esta vista de los 3 encoders con alguno de ellos parpadeando. Presiona el Switch principal para desplazarte hasta el encoder de la derecha. Una vez estando ahí, presiona nuevamente al mismo tiempo Alt y el Switch principal. Alt se iluminará en color ámbar indicando que ya estás en Stomp Mode y para comprobarlo solo presiona el Switch principal varias veces para comprobar el status On-Off. Si lo que quieres es regresar a Dual Mode, presiona Alt y el Switch principal simultáneamente y presiona el Switch principal para desplazarte al encoder de la izquierda o del centro y hacer que alguno de los dos parpadee. Una vez estando ahí, presiona otra vez Alt y el Switch principal al mismo tiempo y estarás en Dual Mode. Alt se iluminará en verde indicando que el modo está activo. Presiona el principal para conmutar ahora entre Preset A y Preset B. Los 3 encoders cambiarán de color correspondientemente. Ahora, la forma no tan simple para este mismo procedimiento es entrar a ajustes globales de la siguiente manera. Mantén presionado Alt durante 6 segundos hasta que ilumine en color azul. De esa forma, ahora el encoder de la izquierda sirve para cambiar el modo de operación. Color verde es Dual Mode, color ámbar es Stomp Mode. El encoder central es para activar o desactivar la emulación del gabinete. Color verde es activado, color ámbar es desactivado. Y el encoder de la derecha es para calibrar el nivel de entrada de la señal. Esto no debe de encender en color rojo al atacar fuerte las cuerdas en tu guitarra. Si enciende en rojo, debes de bajarlo un poco hasta estar en una zona más segura. En la mayoría de los casos, ajustarlo a la mitad vendrá bien. En este menú, el pot grande ajustará el volumen general de salida de Tutonex One para salir de ese menú. Presiona Alt. Para ejecutar ajustes y cambios dentro del preset A o B, selecciona cualquiera de los dos con el switch principal. Una vez seleccionado alguno de los dos, los ajustes que tienes disponibles son graves, medios y agudos en los encoders superiores, además del volumen de ese preset con el pot más grande. Para tener acceso a los parámetros secundarios, presiona Alt. Ese modo se indica con todos los LEDs parpadeando y ahora los parámetros a ajustar son el umbral del gate, el umbral del compresor y la mezcla de efecto del reverb con los encoders superiores, además de la ganancia para ese mismo preset con el pot más grande. Si quieres permanecer en ese mismo estatus de ajustes pero cambiar a tu otro preset, simplemente presiona el switch principal. Recuerda que los cambios quedan guardados automáticamente. Para navegar entre los diferentes presets ya incluidos y poderlos conocer, presiona Alt y el principal simultáneamente. Alt se verá en color morado y entonces con el switch principal selecciona la locación deseada, encoder izquierdo para preset A, encoder central para preset B y encoder derecho para el preset del Stomp Mode. Una vez seleccionado por ejemplo el preset A, gira cuidadosamente ese encoder para ir escuchando cada preset. Verás que cada cambio de sonido será identificado con un cambio de color. Sobre la marcha puedes modificar el volumen de ese preset con el pot grande o si presionas Alt verás que este va a parpadear y ahora podrás modificar la ganancia de ese mismo preset. Presiona Alt y el switch principal al mismo tiempo para salir de ese menú y podrás ahora hacer ajustes en el resto de parámetros disponibles. Esto es prácticamente todo lo que se tiene disponible y a la mano desde la unidad para poderla manejar inmediatamente. Sin embargo cuenta con un puerto USB para conectarlo a tu computadora y enlazarlo con la app Tonex y es ahí donde se expande la funcionalidad, ya que podrás almacenar e intercambiar todo tipo de presets en las locaciones A o B, más las locaciones Stomp. Pueden ser presets ya asignados previamente en la app o pueden ser presets compartidos por otros usuarios desde ToneNet. Por supuesto podrás cargar IRs de tus propias capturas de tu rig físico favorito y almacenar todo esto en tu Tonex One. Tonex One ya viene cargado con 20 presets totalmente ajustables que se pueden asignar a cualquiera de las 3 locaciones disponibles, 2 para Dual Mode y 1 para Stomp Mode. Tonex One ya viene cargado con 20 presets. Tonex One ya viene cargado con 20 presets. Tonex One ya viene cargado con 20 presets. ¡Gracias! 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 Ahí lo tuvieron señores el fabuloso Tonex One si ya puedes a estas alturas ya en 2000 en pleno 2024 ya es posible tener una cosa de este tamaño y que adentro traiga sonidos de rigs enormes o sea yo creo que hace 10, 15, 20 y más años para atrás estas cosas solo estaban en los sueños más salvajes de los guitarristas hoy ya existe, como lo pudieron ver esto se puede utilizar como, vamos a pensarlo como un amplificador de dos canales o vamos a pensarlo como dos amplificadores completamente independientes se puede usar como un preamp también o se puede utilizar como un pedal de overdrive o false o de distorsión dentro de tu cadena de pedales ahora la pregunta del millón, Huesca ¿tú usarías un tonex para tocar en vivo o para grabar? probablemente pero eso si he de mencionar, no lo usaría yo para todo, esa es una de las desventajas que le veo a estas cosas en paquetes tan pequeños, que si quieres como tener ajustes más finos o más específicos tienes que entrar a menús tienes que presionar 3 segundos 6 segundos, un switch, todo eso pero yo creo que esto, pongan mucha atención en lo que voy a decir, va dirigido al guitarrista que va a diseñar previamente su sonido o va a diseñar previamente sus presets, desde la aplicación los va a organizar ahí adentro de manera que a la hora de llevar esto a una presentación en vivo, ya no tenga que ajustar nada, sin embargo si, una cosa como el tonex one, no lo descartaría para usarlo en ciertas situaciones si alguien de ustedes está buscando algo así de práctico, que traiga buenos sonidos limpios, que traiga buenas distorsiones que traiga buenos game boxes que traiga buenas IRs ustedes puedan meter aquí sus propios IRs agarrar únicamente su guitarra llevarse únicamente un tonex one a su tocada, y eso va a ser suficiente pues adelante, no lo duden aquí está ya mis amigos de Guitar Gear tienen un cupón de descuento para todos ustedes mis suscriptores en la compra de un tonex one en su tienda en línea al ordenar uno de estos pedales ingresen el código tonex one huesca y aplicará un 10% de descuento en su compra, no olviden suscribirse al canal de Guitar Gear chequen la descripción, ahí les dejo el link y también los voy a invitar a suscribirse a este canal si es que todavía no lo hacen activen las notificaciones si quieren saber sobre mi música y mis colaboraciones también en la descripción hay links a plataformas digitales y redes sociales hay un link a Patreon también por si quieren tener acceso a contenido adicional por allá desde 5 dólares al mes ha sido todo por hoy me despido nos vemos la siguiente en un video más para Gear Science cuídense muchísimo hasta la próxima